El paro se mantiene, bajo ningún concepto nosotros vamos a levantar el paro, lo hemos levantado. Pero si le digo, a las 2 de la tarde realizaremos una importante reunión con el sector comercio que nos ha convocado, vamos a escuchar la propuesta de ellos, nosotros llevamos nuestra propuesta y decidiremos si levantamos o no el paro. Pero el paro se mantiene y hay que decirle a las autoridades que no le mientan tanto a este pueblo, que no le digan a nadie que ellos han convocado reunión porque es mentira. Ellos lo han dicho de manera somera y con llamadita de teléfono, no a una propuesta formal que el pueblo de San Francisco de Macorí le agradezca a ellos como funcionarios el trabajo que estén haciendo. Así que a las 2 de la tarde estaremos en la Cámara de Comercio reunidos con los comerciantes y ya después de esa reunión determinaremos el qué hacer.